Esto es, reaccionando a Ark Ascender y puntito, que nos quieren vender ahora esta peñita. Supongo que nos quieren vender el mismo juego pero con unos gráficos que alucinas en colores y peñillos. Que oye, no está mal, no está mal. O sea, sobre todo para los que les gusta este juego, claro. La verdad es que gráficamente es impresionante. Si es así como es en el juego, es impresionante, vamos. El Ark la verdad es que triunfó mucho para mucha gente, o sea que esto puede ser una verdadera locura. Yo me he estado mirando en Steam, la gente la verdad es que tiene dudas porque es el mismo juego. Mismos iconos, mismos dinosaurios, todo igual. Pero revendido a 45 euros, 40 euros ahora, si me equivoco, en oferta de lanzamiento hasta el 1 de noviembre, creo. Y claro, pues impresionante, gráficamente, yo digo, será así lo es. Pero claro, si es el mismo juego, no sé si va a traer a mucha más gente. Bueno, no lo sé, pero si va a traer a mucha más gente. Aunque, también veo movimientos que sí que son muy igualitas en las skins, pero los movimientos a veces siguen siendo un poco de esquema, de mal. Pero lo dicho, o sea, si yo estuviera enamorado de este juego, siguiese jugando y me saca el mismo juego, pero ha sido impresionante. No me gustaría que me lo miraran más barato, obviamente lo digo, pero estaría impresionante. Pero, ya os digo, entiendo que hayan opiniones distintas y disparas. Simplemente es eso, parece ser que por lo que dicen en los comentarios han cogido el mismo juego y lo han pasado a un Real Engine 5. Con lo cual, mecánicas iguales, iconos iguales, mismos dinosaurios, mismos, todo, pero mucho más bonito. Mucha gente dirá, ostras, pues esto sí, yo tengo el juego que me convence en la actualización, pero que no me tenga que pagar 40 o 45 euros por el juego. No he entrado a la hora. Solo sé que vamos a ver juegos muy impresionantes en el futuro, ¿vale? Seguro que las compañías abusan de hacer remakes, o sea, remasters directamente de móvil de juegos, simplemente actualizando el motor. Seguro que algunos se agradecen y seguro que otros pues dicen, ostia, un juego nuevo con este motor, pero no me va a ser el mismo con el motor. Pero, está claro que lo juro del gaming empieza a evolucionar ya. Familia, Arc, Ascender, ya disponible en Steam para todos los adultos del género. Gracias por ver el video. Eso es verdad no? Gracias por ver el video.